Llamadas que entran, llamadas que salen, y ahora comunica todo el rato, no me lo coge nadie. No quiero llamar a las 8 de la mañana, estoy destrozando vidas, invadiendo despertares. Esta conversación está siendo grabada, ¿en qué puedo ayudarle? Por favor, no se dé usted de baja, que me lo quitan de la nómina. Querida señora, es usted muy maja, muy mayor y no oye casi nada. Qué bien que haya sido contactada, es el perfecto cliente para que prospere el call center. ¿Venta agresiva? No mujer, agresiva es la vida, es esa línea fina que separa al teleoperador de una nueva vida, un mundo mucho mejor. Un mundo sin estrés, donde se pueda gritar, respirar aire puro y disfrutar de no tener llamadas, aunque solo sea durante una jornada. Y ahora, antes de seguir recitando versos desde la libertad de mi hogar, os pido a todos que os suscribáis a mi canal. Nadie quiere ser teleoperador, pero para nosotros la vida fue dura, no nos dio nada mejor. Nos arrastramos cada día a nuestro puesto de trabajo, rodeados de mamparas y poca ventilación. Recibimos llamadas como si fuésemos robots y la presión, la presión es continua, como las agujas del reloj que pasan muy despacio. Para los jefes nunca es suficiente, ¿por qué tantos beneficios que quieren comprarse un palacio? Pero yo quiero seguir grabando vídeos y esa madre soltera con cuatro hijos quiere poder alimentarles para que no se les queden canijos. Ese actor, hace años que no trabaja, coge llamadas una tras otra, pensando que su vida será mucho mejor y no sabe cuándo, quizás algún día, cuando muera y le den el goya de honor. Así que valoremos a los teleoperadores, son inofensivos y si te llaman cuando estás dormido, es porque les mandan que le den a los botones y te toquen los coques. Nadie quiere ser teleoperador, pero para nosotros la vida fue dura, no nos dio nada mejor. Mis sueños se fueron entre la cuarta y quinta llamada, pero qué más da, no hay opción, soy teleoperador y para la jubilación no queda nada.